¿Qué dice Jorge? ¿Cómo le va? Hola, muy buen día, Néstor, querido Roberto, que te veo ahí, y oyentada de la rebelde. Bueno, muy bien, bienvenido, y tenemos unos 15 minutos, 10 y un poco más, para que nos cuente, porque ya esto que venimos contando y que venís diciendo de los encuentros en distintos lugares del país, las regionales, mañana va a tener un momento cúlmine, y después me gustaría que le contaras a la gente cómo se resuelve el final del Congreso, tanto en lo programático como en la conducción, porque va a haber una nueva conducción también del Partido Comunista Argentino. Sí, claro, desde ya. Bueno, empiezo con el balance, o el beneficio, mejor dicho, de Pepe Batella y Roberto Reynoso, que han dado expresiones muy claras de que estamos gobernados por gente que tiene un proyecto de destrucción nacional, de entrega del país, de entrega de la soberanía, de entrega de una empresa como Aerolíneas Argentinas, que es este símbolo nacional en todas partes del mundo, no solamente símbolo, sino un mecanismo cierto y concreto de conectividad, cada vez que un avión de aerolíneas aterriza en cualquier aeropuerto del mundo. Por otra parte, bueno, el recuerdo de John William Cook, que ha hecho Pepe Batella, se contrapone mucho con ciertas dirigencias que actúan, o que dicen actuar, en nombre del movimiento popular, en nombre del campo popular. John William Cook es un ejemplo de que aquello que decía el Che, quisiera recordar que un 25 de mayo, el Che convocó a una cantidad de argentinos que estaban residiendo en Cuba, y planteó que el asunto es peronistas, radicales, socialistas, comunistas, el asunto es estar contra los monopolios o estar a favor de los monopolios. Y ese mensaje me parece que es absolutamente válido en el día de hoy, porque tenemos un gobierno que directamente está a favor de los monopolios. Esto de aerolíneas y de Macri viene de hace tiempo, porque Macri es un propietario interesado en las empresas de aeronavegación comercial. Estuvo asociado con Avianca, tiene que ver con la privatización cuando entregaron aerolíneas a Iberia, recordemos aquella situación, y tomo el ejemplo de aerolíneas porque es muy visible. Tuvo la empresa Mac Air, de una empresa de aviones, de paquete aéreo, ¿no? Claro, que iba a Chaco, iba a algunas provincias, y era de la empresa de Macri, Mac tenía que ver con Macri, Mac Air. Entonces, bueno, algunas cosas no se ven tan claramente como aerolíneas, especialmente después de todo lo que describe Reynoso. Entonces, estamos ante un verdadero proceso de liquidación del Estado argentino, lo que pasa con el PAMI, con el ANSES, con los jubilados, el veto, el anuncio del veto. El veto, si se utiliza de manera permanente y constante contra cada ley que aprueba el Parlamento, ya es expresión de un intento de dictadura, de imponer el veto cuando el veto es una medida extraordinaria que la Constitución le otorga al Ejecutivo en un caso extremo. Pero este señor pretende vetar todo lo que el Parlamento aprueba. Entonces, va a ser necesario, cuando él se vaya, porque se va a ir, Milley y toda su pandilla, pensar en un proyecto de reseteo del Estado Nacional. Y ese reseteo del Estado Nacional, la pregunta que tenemos que hacernos, y si se va a hacer con la línea de Scioli, de Masa, de Alberto Fernández, o si se va a hacer con un enfoque político que se plantee la defensa de la soberanía, de la dignidad nacional, y de la dignidad del pueblo argentino, de que tienen que poner el salario, el empleo, el derecho al alimento, en el país productor de alimentos por naturaleza, el derecho a tener una vida digna para la mayoría de nuestro pueblo. Para esta gente, para congraciarse con la banca internacional y poder seguir entregando los dólares que produce el pueblo argentino al fondo monetario y a la gran banca internacional, con esas deudas de que nunca sabemos qué es lo que... No se ve un puente, no se ve un túnel, no se ve un puerto modernizado, no se ve nada. ¿De dónde? ¿Por qué tenemos esa deuda? Y entonces la utopía de esta gente es el déficit fiscal. Miren qué utopía tan extraordinaria. Déficit cero y todo tiene que ver con eso. Entonces estamos ante unos señores que hacen unas cuentas en Excel, ¿no? Antes se hacían en esos libros grandes de contabilidad, ahora se hacen en Excel y resulta que esa es la utopía, el déficit cero. Entonces me parece que un país digno no puede tener como utopía el déficit cero y llegar a estar bien dentro de 30, 40 años, cuando en realidad hoy tenemos un porcentaje de niños que dicen que se acuestan sin cenar, a lo mejor tampoco almuerzan. Y entonces tenemos una realidad social que es absolutamente ignorada por este gobierno. Y entonces yo creo que estamos, y nosotros creemos y lo estamos viendo en el Congreso de nuestro partido, que hay un fin de ciclo, ¿no? Porque tampoco queremos que después del desastre que deja Millet venga un supuesto dirigente que se considera representante de las grandes mayorías nacionales y toma tres medidas y después sigue la misma política, ¿no? Si nos va a pasar otra vez que vamos a tener que elegir entre un representante de un fondo buitre o fondo de inversión global y otro representante de otro fondo de inversión global. Así que me parece que el Congreso del Partido Comunista se va a centrar en ver de qué manera podemos poner fin a este ciclo y hacer una construcción política y social que se plantee un proyecto de liberación nacional y social. para liberarnos de este virus ultra-liberal y neofascista que tenemos. Y digo neofascista porque pegarle a los viejos y echarle gas pimienta a los niños me parece que es ya de un formato represivo que viene perfectamente a complementar lo que están haciendo en la economía y en la política en general. Ahora resulta que hemos votado junto con Estados Unidos en las Naciones Unidas o sea que somos de los países más o menos importantes del mundo somos uno que se suma a Estados Unidos y a Israel en este genocidio que se está cometiendo lo que nos da verdaderamente vergüenza ajena. Entonces, bueno, nuestro Congreso va a trabajar sobre esto. Que además fue ante un pedido de Palestina con un año de posibilidades de negociación que no se podía rechazar. Para mí, hasta el país más animal que puede tener tenía que aceptar por lo menos esto que es una propuesta del pueblo palestino de decir durante un año otra vez abrir negociaciones en Naciones Unidas para que Palestina recupere su territorio. No. Argentina vota en contra de eso. Entonces estamos en contra de la existencia de Palestina. Estamos a favor del genocidio. Y no creo que los argentinos lo puedan digerir tan fácil eso. Hay un peligro de que voten a favor de que la Argentina recupere la soberanía sobre las Islas Malvinas. Si van a votar con Estados Unidos y con Israel Estados Unidos e Israel son los que siempre votan a favor del Reino Unido y en contra de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Miren qué aliados se fueron a buscar esta gente. Así que el tema es construir una alternativa política una alternativa política que se plantee la construcción de un Estado de distinto tipo un Estado popular un Estado social un Estado democrático donde esté privilegiado el salario, el empleo la mesa de las familias argentinas la dignidad nacional levantar al país como un país importante que puede si dejamos de poner el centro en la sociedad rural en la soja y en el girasol puede contribuir a la lucha contra el hambre en todas partes del mundo porque podemos ser una potencia alimentaria una potencia científico-tecnológica porque están desarticulando también todo el sistema tecnológico. Ahora, si vamos a buscar un recambio sobre la vía de retomar un neoliberalismo más blando más suave o más engañoso que puede ser tan peligroso como el actual bueno, nos parece que eso no camina que la política del dedo se tiene que terminar y que hay que constituir una alternativa política democrática por su forma de mecanismo de funcionamiento y me atrevo a decir Néstor revolucionaria en el sentido de un cambio profundo una transformación que necesita necesariamente nuestro país y me parece que hay muchos peronistas socialistas comunistas incluso algunos radicales y otros que están dispuestos a formar parte de un tipo de convergencia como esta muchos cristianos y mucha gente sencilla de nuestro pueblo que se quiere organizar y que se quiere constituir un poder popular desde abajo hacia arriba para cambiar radicalmente las cosas digo radicalmente peronísticamente socialísticamente y comunísticamente entonces bueno con un poquito de humor también que hay que poner porque la lucha es lo que nos da alegría estar luchando estar peleando así que vamos a hacer el acto está toda la oyentada de Radio Rebelde de salir por arriba invitada a participar del acto de inauguración de nuestro congreso que va a ser en la calle Independencia 2540 a partir de las 18 horas del día viernes es decir mañana y como vos pedías el sábado y domingo van a ser los días de debate político de análisis de la situación de las propuestas que vayan llegando de los delegados de todo el país que vienen desde Jujuy hasta Tierra del Fuego que vienen desde la cordillera hasta el Atlántico y el litoral así que va a ser interesante y el domingo la elección de la nueva dirección partidaria porque nosotros somos la dirección saliente y vendrá una dirección partidaria nueva renovada espero que no sea una perestroica esperemos que no sea una perestroica así que el lunes vamos a poder tener información sobre eso buscaremos el momento para obtener esa información Jorge el día lunes entonces que tenemos programas efectivamente y entonces bueno seguramente va a haber gente más joven y gente con muchos cargos de representación social y política muchos dirigentes y dirigentes sindicales estamos al borde de lograr la paridad de género que sería ejemplar en la Argentina este tema no por existencia de un cupo sino por la posibilidad de que participen y han participado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de compañeras en el debate congresal así que bueno están todos invitados y la semana y el lunes ya vamos a tener una nueva dirección del partido comunista de la Argentina Néstor así que el lunes intentaremos hacer una salida querido Jorge mucha suerte nos veremos mañana a las 18 si no escuché mal en independencia 2540 que es el acto de inicio de lo que será el cierre del 28 congreso del partido comunista un abrazo grande y gracias Jorge abrazo grande será hasta mañana nada Gracias por ver el video.